Valle de Aburrá, territorios integrados inteligentes. Nosotros tenemos una nube en nuestro colegio que se llama Independencia 45 y con esto nos permiten tener datos reales de una calidad del aire, del PM2.5, la humedad relativa y la temperatura. Con estos datos nosotros creamos un grupo de investigación que se llama Sheinco2. Gracias a los datos que nos da la nube de Seattle, podemos identificar problemas de nuestra comunidad, tales como ambientales, de salud, entre otros, y así buscar unas posibles soluciones para esto. Pudimos recolectar datos, por ejemplo, cuál es la hora más contaminada. Nos dimos cuenta que la hora más contaminada son las 9 de la mañana, entonces planteamos una solución de que a esta hora no es recomendable realizar actividad física. Otra de las soluciones que planteamos fue el realizar filtros para ponerlos en las ventanas de nuestra institución. Gracias a los datos que nos arroja la nube, nosotros pudimos desarrollar un proyecto que se basa en el aprovechamiento del PM2 que se encuentra en el aire, dando un uso para la comunidad educativa. Nosotros con todos estos proyectos de investigación queremos agradecerle a estos programas porque nos permiten desarrollar ideas en los jóvenes, preocuparlos un poco más por el medio ambiente. Gracias a estos datos de alguna calidad del aire, las chicas comparten en sus hogares, en sus casas, con el barrio, con la comunidad, porque es importante monitorear la calidad del aire, especialmente el PM2.5.